Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¡Qué elegancia, por Dios! Gracias, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, la verdad se ha dicho así, señora. Ah, bueno, me alegra muchísimo, Juan Carlos. Bueno, ¿hoy qué temas tenemos para desarrollar? Pero tenemos que primero saludar al ingeniero Jimmy, a todos los ingenieros de Todelar, y a la gente, a todos los oyentes en línea directa con Judit, y a los nuevos miembros de esta familia. Les decimos bienvenidos y ojalá se queden con nosotros. Mi doctora Linda, pues antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de un tema muy especial. A todos, cuando hemos llegado a la pubertad, nos ha salido un barrito, nos ha salido acné. Sí, pero después, con el paso de los años, viene lo que se llama el acné cosmético. Resulta que el tema del día de hoy creo que a todos nos ataña, porque en algún momento de la vida, todos, jóvenes, adultos y ya maduros, hemos tenido, o seguramente vamos a tener acné. Pero resulta que donde le sale uno el acné, digamos en el rostro, en la cara, nos está demostrando que hay un órgano que puede estar alterado. Estar fallando, sí. Exactamente, sí señora. Ese es un tema bonito y de verdad que es muy interesante, Juan Carlos, hablar del acné. No solamente ese acné de adolescencia, ¿no? No, no, no. Sino para todo el mundo. Exacto, así que ustedes invitados para que nos acompañen y para que descifren, porque seguramente, no ahora, pero sí más adelante, seguramente van a sufrir de algún acné, el acné cosmético seguramente, y van a decir, ¡ah carambas! ¿Por qué no le presté atención al programa de la doctora Judit? En cambio, si ustedes toman atenta nota el día de hoy, seguramente se van a encontrar con que el día que llegue a pasar, ustedes dicen, ¡guau! ¡Qué maravilla! Aprendí algo nuevo. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Recuerden el WhatsApp, 307-45-1844. Y en Kennedy tenemos un número telefónico, el 273-1863. Nuestra dirección, calle 63D de Dedo, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Recuerden los libros de la doctora que se han convertido, digamos como en ese Bademecum de la salud, para tener en todos los hogares. Sí, señor, amor y amistad. Estamos en amor y amistad, don Jimmy. Y como siempre, pues ya le vamos a contar más adelante con mi doctora Linda, cuál es el plan que hemos diseñado para ustedes, para que ustedes puedan disfrutar del amor y la amistad, porque ustedes son el amor que nosotros tenemos y los amigos que también tenemos. Sí, Juan Carlos, pero no hay que olvidar que dijimos que el 15 de sábado, ¿no? Sí, señora. Y vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad de Juezar para toda la gente en el cuarto piso en la Antigua Sede. En la Antigua Sede. Para que se vayan inscribiendo, ¿no? Sí, para que las personas que van a venir se puedan inscribir para nosotros también. Como vamos a ofrecer algo de comer. Sí, señora. Entonces, para poderlos preparar correctamente y la cantidad que se necesita. Pero sí es necesario que recordemos que el... Sábado 15. Sábado 15. Sábado 15. Sábado 15. A la 1 de la tarde. De la tarde. Antigua Sede en la carrera 24, 63 C54 en el cuarto piso. Exacto, para que todo el mundo asista. De verdad lo queremos hacer porque ustedes todo el tiempo nos han dicho que quieren los descuentos. Ahora nosotros queremos brindarles ese día más descuentos a unos productos. Mi doctora Linda, todos hemos sufrido alguna vez, sobre todo cuando estábamos jóvenes en la pubertad, porque nos salía un barrito. Y ese barrito pues era el dolor en el alma para nosotros. Pero resulta que ese barrito es un indicador de muchas cosas. Sí, Juan Carlos. Siempre el acné es considerado como una enfermedad de la piel, ¿no? Sí, señora. Y sabemos que toda enfermedad de la piel produce espinillas o produce granos o produce verrugas también. O comedones, sí. Exacto, en el rostro. Sí, señora. Pero cuando lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que cuando aparecen estas cosas en nuestra cara, se debe a que algo en nuestro organismo está fallando. Sí, señora, es verdad. Entonces por eso nosotros tenemos que entrar a descubrir qué es lo que está pasando y de esa manera poder nosotros terminar con el acné y además entrar nosotros a restablecer la salud. Porque esto está indicando claramente que allí hay algo que está sucediendo, que está alterado. Sí. Y estos son síntomas muy importantes para cualquier dermatólogo o una persona que esté inclinada hacia la salud, ¿no? Exactamente. Es muy importante que nosotros entremos a averiguar qué es lo que está funcionando mal en nuestro cuerpo, porque si la cara se afecta, todo nuestro cuerpo está indicando que está fallando. Exactamente. Pues mi doctora Linda, la cara es un mapa también, todo el cuerpo es un mapa, pero hoy nos referimos específicamente a nuestro rostro, a la carita. Y vamos a empezar, digamos, por el punto número uno que nos estaba enseñando mi doctora Linda esta mañana en el curso que estábamos haciendo. Y decía, mire, pensemos un poquito, me decía mi doctora esta mañana, Juan Carlos, vamos a hablar, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de intestino delgado. Y eso me empezó a sorprender muchísimo. Y decía, carambas, qué ha acertado este tema de la doctora para el día de hoy. Así que escuchen ustedes muy bien. Sí, cuando aparecen granitos en la frente o aparecen espinillas, nosotros siempre estamos diciendo, bueno, en el caso del joven, que es la secreción hormonal, pero en el caso del adulto, claramente podemos decir que allí hay un problema fuerte en el intestino delgado. Lo primero que tiene que, si hay problema en el intestino delgado es porque el sistema digestivo tampoco está funcionando bien. Está bien alterado. Está bien alterado. Y puede ser por consumo de grasa o porque no se consume la suficiente agua o porque la secreción hormonal también está alterada o porque hay mucha toxina en la sangre que está afectando todo su proceso digestivo, pero tiene que ver directamente con lo que se está comiendo. Muy bien. Así que entonces vamos a analizar si el acné, como dice mi doctora Linda, aparece en la frente, posiblemente ese problema es de intestino delgado. Dejemos este punto ahí, después pasamos al otro, pero aquí démosle solución a esto de una vez, mi doctora Linda. Yo ya empiezo a ver que si mi frente se está llenando, digamos que no soy un adolescente, pero ya soy un adulto, y estoy viendo que está repercutiendo en mi el acné. Estoy entendiendo que posiblemente hay un problema, entonces, de intestino. ¿Qué alimentos, cuál sería el tratamiento adecuado de forma natural? Lo primero que yo le aconsejo cuando veo a un adulto con granos o espinillas en la frente, lo primero es que le digo hay que quitar las grasas porque no es nada positivo. Segundo, hay que estimular la digestión y para estimular la digestión tengo que iniciar con el hígado. Muy bien. Entonces, yo le recomiendo el extracto de alcachofa, no una cucharada ni dos, allí ya tenemos que hablar de tres, para ayudar de verdad a que se solucione el problema. Fuera de eso, también tengo que entrar a que se consuma suficiente fibra. Aquí estaría hablando yo de la granola, de la leche de soya, estaría hablando yo también de todas las legumbres, de las verduras. Eso es fundamental para ayudar al proceso digestivo, sin olvidar que hay que darle fibra suficiente al cuerpo, pero todo natural, pero también hay que entrar a darle suficiente agua. Esa agua tiene que llevar elementos. Correcto. Aquí hablaríamos nosotros de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué la fórmula? No es porque sí. La fórmula porque primero la 1 entra a limpiar todo lo que es la sangre, o sea, entra a estimular la circulación arrasando grasa. El segundo entra a estimular el sistema nervioso. El tercero entra, la fórmula 3 entra a estimular riñones, para que el cuerpo elimine. El 4 para que se nivele el proceso digestivo. Muy bien. El 5 para depurar, o sea, arrastrar toxinas. El 6 para nivelar. Entonces, el agua de fórmula 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es fundamental cuando aparecen estos granos en la frente, ¿no? Que es una alteración directamente del colon, pero del intestino delgado. Muy bien. Es muy importante y entremos nosotros a rectificar ciertos alimentos, entre comillas, que no son positivos. Es de erradicarlos, de verdad, dejarlos. Es muy importante dentro de ellos todo lo que contenga grasa. Y también es importante que nosotros no olvidemos que la tarea del hígado allí no está funcionando correctamente. Porque si no hay una buena digestión es porque la secreción de sales biliares no está bien. El extracto de alcachofa juega un papel importante. Muy bien, vamos al punto número 2, mi doctora Bonita, que hoy hablábamos y nos enseñaba esta mañana en el curso que hicimos. Y decía, mire, Juan Carlos, hay un capítulo que es bastante importante. La vejiga, a todos nos empieza a incomodar la vejiga después de los años. Pero está muy marcado de diferentes maneras. Decía mi doctora Linda, decía, si la parte más afectada, Juan Carlos, son básicamente los costados de la frente y la cabeza. Decía esta mañana mi doctora, puede tratarse de un problema en la vejiga. Entonces, la recomendación ahí, ¿cuál sería, mi doctora Linda? Bueno, la vejiga sí es algo que es muy importante porque cuando los años llegan, si nosotras, las damas, las mujeres, cuando hemos tenido hijos, también se desplaza. Hay un desplazamiento, sí. Pero ustedes los señores también por la acción, ¿no?, de la misma próstata como tal. Pero es importante que nosotros sepamos que cuando los granos o las espinillas están saliendo a los costados, por ejemplo, de la frente. Ese es indicativo. Y a los costados de la cara, eso está indicándonos claramente que es problema de la vejiga. De la vejiga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que tomar más líquido aquí, la fórmula, la fórmula del 1 al 6, pero también hay que tomar el fermento de fresa, el fermento de mora, el de manzana y el de melón. Perfecto. Cuatro fermentos que ayudan directamente a la vejiga, ayudan directamente también a depurar, a estimular el riñón y que arrastrar con todas las toxinas que haya. Pero hay un capítulo importante antes de dar los teléfonos, mi doctora Linda, que me parece clave en este capítulo y es que, por ejemplo, en el caso de ustedes, las damas, el FEMIJE contribuye notablemente. Claro, y nosotros, por eso es que yo siempre recomiendo que nosotros, nosotras las mujeres, después de los 35 años, tomemos el FEMIJE constantemente. A las niñas lo recomiendo para que no vayan a tener problemas de quiste, de miomas, pero también esos dolores menstruales, que es algo que atormenta y que lo toman como normal y no es normal. Entonces yo les digo, tomen el FEMIJE para que le esté limpiando constantemente, colóquense en las cataplasmas de arcilla, tomen ustedes también el alcachofa, la arcilla y la melaza, es muy importante para arrastrar, para limpiar. Miren, si nosotros hacemos eso, tomar la vitamina C, que es fundamental, que uno debe tomarla todos los días. A ustedes los señores, les hablo del Prostajota, les hablo del extracto de dientes león, el agua de plantas, es fundamental que lo tomen. No esperen estar enfermos, si algo aparece en la cara y así no aparezca, no esperen que aparezcan, entren a prevenir esa alteración. Es muy importante uno adelantársele a la vida, a la vida hay que adelantársele, porque si uno espera que llegue el sopazo o como se dice acá, el garrotazo o el golpe, de verdad que eso es más fuerte. Si uno está ya prevenido de las cosas que puedan suceder, pueda que sucedan, pero ya más suave. Exactamente. Voy a recordar los teléfonos para que ustedes tomen atenta a notas, si ya se identificaron o quieren hacer medicina preventiva desde el punto natural, pues hombre, fácil. Nos visitan en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Marcan nuestros teléfonos el 249-5406, el 548-8339. Recuerden que Kennedy también tiene un número telefónico, 273-1863. Y hay un WhatsApp, 307-45-1844. Mi doctora Linda, estamos en el mes del amor y la amistad, y yo creo que el punto número 3 nos compete muchísimo, que tiene que ver con el corazoncito. El número 3, que sería encima de las cejas. Exacto, sí. Encima de las cejas. Hay personas que encima de las cejas es increíble la cantidad de granos, de espinillas, y dicen, no me explico por qué, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos ese acné alrededor de las cejas y de los párpados, puede tratarse de problemas directamente del corazón. Y mucha gente comete un error, vamos a decirlo mi doctora Linda, porque es nuestra labor ser honestos. La gente casi siempre, perdónenme la expresión, pero la verdad, tienden a echarle uña. Y es lo peor que pueden hacer, porque la uña, si no ha habido la asepsia, si no se ha limpiado la mano, la uña está contaminada, y se puede generar un problema mayor. Entonces, ojo con eso. Hay que dejar a que se cumpla un ciclo, ¿no? Sí, pero bueno, cuando ya están las espinillas ahí negras, lo mejor es hacerse la vaporización, hacerse una vaporización, puede ser con agua y sal, que abre mucho los poros. Cierto. Eso lo abre mucho. Y después se puede colocar la mascarilla de arcilla. Sí. Esa mascarilla de arcilla es buenísima. Y una vez que la mascarilla ya seca, entonces la comienza a retirar con agua calientica. Correcto. Agua tibiecita. Retira esa, la mascarilla con agua tibia, puede ser para, si la piel es grasosa, la puede colocar entonces para mascarilla para piel grasosa. Correcto. O si es seca para piel seca. Y después de que haya, ya haya retirado bien, entonces, puede recoger un poquito de azúcar morena. Sí. Con unas gotas de limón y unas gotas de, y una cucharada de miel de abejas. Sí. La miel que vaya calientísima. Correcto. Para que al mezclarla quede tibiecito. Sí. Y se hace en forma circular. Sí, se hace en forma circular. Y los, como están los poros abiertos, y la arcilla como llama hacia afuera, ¿no? Sí. A sacar. Entonces, nomás se hace así fuerte y salen las espinillas. Si alguna queda, simplemente hacia los lados con un, con las manos bien limpias y un papel higiénico. Sí. Se presiona, sí. Se presiona, pero no así como es a juntar la gente, lo hace así, no. No, no, no. Es hacia adentro. Hacia, correcto. O sea, que presiona uno hacia adentro, o sea, fuerte así. Sí, sí. Para que ella salga. Para que ella salga sin maltratar la piel. Correcto. Y le queda la piel limpia, limpia de espinillas y no necesito dañar nada. Muy bien, pero ese es en el capítulo externo. Vamos al capítulo interno que hay que cuidar el corazoncito. Exacto. Entonces, la línea roja juega un papel importante, el arte veñeo juega un papel importante. Claro, aquí tenemos que nosotros hablar, por ejemplo, del fermento de fresa, mora, uva y guineo. Correcto. Que habría que tomar nosotros el fermento de fresa tipo 9, el de mora 12 a las 3, uva y a las 6, guineo, ¿no? Sí. Sería el complemento perfecto. También no olvidar del extracto de diente de león para obligar al riñón que saque. Claro. Pero, para que el riñón saque, tenemos que también hacer que el hígado y todo lo demás funcione perfecto. Correcto. Ahí tenemos el extracto de alcachofa. Ahora, como agua, las fórmulas del 1 al 6 y le puede agregar una poñada de alfalfa o una cucharada de alfalfa. Sí, señor. Y una de fenogreco. Perfecto porque eso estimula directamente lo que es el sistema nervioso. También estimula toda la secreción hormonal. Porque aquí también uno sabe que cuando el corazón se afecta hay que mirar a ver cómo está la presión arterial, cómo está los... Y hay que consumir el complejo B. El complejo B lo podemos obtener en el vinagre de manzana y también el complejo B en cápsula natural como lo tiene el laboratorio Juezar que es maravilloso. Entonces, no olvidemos, arcilla y melaza, el agua de planta, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ayudar a lubricar, arrastrar. Tenemos los fermentos para arrastrar grasa, para estimular la... O sea, para que todo lo que es la irrigación, oxigenación y de esa manera la presión arterial también funcione perfecto. Pero el extracto de diente de león no puede faltar nunca ni jamás en estos casos. Y nosotros tenemos que decir, el hígado es clave porque el extracto de alcachofa juega un papel importante en la digestión y en todo lo que concierne al metabolismo. Es importantísimo este tema que nosotros tomemos conciencia sin olvidar que siempre al cuerpo hay que darle suplemento. El Vita-J en la mañana para que todos los órganos se regeneren y el Nutri-J en la noche para que reciban todos los nutrientes. Y el Calfo-J que es clave para el metabolismo. No olviden ustedes que cuando ya uno cumple ciertos añitos, también la vitamina D se baja con mucha facilidad y hay que tomarla para que los huesos no se debiliten. Entonces, el Calfo-J es maravilloso. Bueno, muy bien, ahí está. Mi doctora Linda, creo que nos queda, no sé si podemos hacerlo en el programa de mañana porque nos queda en el tintero hablar del hígado, hablar del páncreas. Yo considero que sí, yo creo que el tema de mañana podemos hablar nosotros del hígado, del páncreas, de todas las otras partes de la cara, para que la gente quede con el conocimiento completo y puedan de verdad utilizar todos estos conocimientos para bien de ellos, para ayudar a la familia, para ayudar al amigo, al vecino, a todo el mundo. Hoy en mañana, segunda parte, no se la vayan a perder. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339. Calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Y Kennedy, 273-1863. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido, hubiéramos querido terminar hoy todos estos temas, pero bueno, lo importante es que ya iniciamos y vamos a continuar por petición de ustedes, de verdad que los queremos mucho, siempre estamos pensando en la salud del pueblo colombiano, en la salud del mundo entero, y nos interesa mucho, mucho que siempre tengamos calidad de vida y de esa manera hacer de nuestro país un país mejor. En línea directa con Judit. En línea directa con Judit.